El Papa Francisco ha anunciado la creación como cardenal del arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez. El actual presidente de la Conferencia Episcopal Española, cargo para el que fue elegido en marzo de 2014, integra la lista de 15 nuevos cardenales en 14 países que el pontífice creará el próximo febrero. También el día 15 de ese mes se celebrará un consistorio en el que se abordará la situación de la reforma de la curia romana. El nuevo cardenal de España, que tiene otros 10 entre lectores y eméritos, nació hace 72 años en la localidad abulense de Villanueva del Campillo. Fue ordenado sacerdote el 18 de febrero de 1967 y entre los cargos desempeñados están los de secretario del Instituto Abulense, profesor de Teología y decano de la Universidad Pontificia de Salamanca, de la que fue gran canciller entre 2000 y 2004. El 8 de septiembre de 1995 fue nombrado obispo de Bilbao y el 13 de marzo de 2010 el papa Benedicto XVI lo nombró arzobispo metropolitano de Valladolid.